¡Sumación Digital en Carnaval! Una sola movie hoy, una sola movie hoy aquí en Villa Altagracia, dímelo Carlos, vamos a entrevistar un par de tigres, par de gente, par de mabichula, ya tú sabes, hoy se celebra el Carnaval de Villa Altagracia, representando Simación Digital, mira para allá, mira para allá, mi Elkina, va acá, llámamelo, pero qué menor, pero qué, va acá, va acá, ¿cómo tú te llamas? ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaaja! ¡Oye la vuelta! ¡Oye, estamos aquí en el Carnaval de Villa Altagracia, oye la vuelta! ¡Ey! ¡Ey! Simación Digital, DJ Patron con toro, ya lo hace! ¡Jajajaja! A ver, a ver Bye, 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 bye Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Gracias! ¿Cómo tú te llamas? ¡Lopi! ¿A qué te representan? ¿A los parimeños? ¡Lopaluches! ¿A los peluches? ¿Quién va a ganar? ¡Lopaluches! ¡Ya, ya! ¡Gracias! 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 Estamos con lo que tú te llamas La Odín Magra, la Odín Magra Representando a los peruches El para el carnaval de Villa Estagracha 100% digitales en la casa No hay duda en duda Dale para allá ¡Suscríbete! 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 Este es el jefe, este es el jefe, me encontré el jefe, ¿como tu te llamas? Este es el jefe, me encontré el jefe, eso es la para. Claro, claro. ¿Y los pitufos? ¿Dónde están los caribeños? No, ya, ya. Discutá, no lo hagan a nadie. No lo hagan a nadie, no lo hagan a nadie, no lo hagan a nadie. Aparen todos los años. Ya. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo caribeños en la casa? ¿Qué es lo caribeños? ¡Vamos allá! 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 Seguimos en Inmacel Digital en el Carnaval de Villeta Gracia representando. ¡Pilla el patrón con toda la base! ¡Dímelo Carlos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! Claro que, claro que seguimos aquí en el carnaval de Villaldagracia. Si me sientes y están representando, DJ Patrón con Torre lo hace. ¿Qué es lo que hermanito? Dime esto, ¿cómo tú te llamas? El Suave. Ya, claro que, ¿cómo lo estás pasando aquí en el carnaval? Nétido, el mejor carnaval. ¿Cómo tú ves el ambiente? Nétido, todo bien, gracias a Dios. ¿A quién tú representas? Los peluches en la casa. ¿Dique que son las pájaras? Mejor, eh. ¿Te vas a quedar con todo hoy? Claro. Vamos allá, ya tú sabes, de suerte. Dame lo bonitillo. Yo creo que tú naciste en España y te criaste en Villaldagracia. Está verdad. En todos lados. Ya. ¿Quién tú crees que va a ganar hoy? No sé, tan duro todo, en verdad. Ya, ¿a quién tú vas? No, yo voy a los peluches. Ah, me dicen que los caribeños son la para. No, los peluches están duros, en verdad. Ya, ya, creo que, pues ya tú sabes. Somos Simasiel Digital, DJ Patrón con Torre lo hace. Gracias, manito. Baja, vamos a empezar, ¡sí! Ya, 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 ya! Baja, ya, 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 ya! Seguimos aquí en el carnaval de Villa Estagracia, estamos con la morena aquí, ¿a quién tú vas? A ninguno. ¿Cómo así? A Lopitú. ¡Ay mi madre! Lopitú por la casa. ¿Cómo tú te llamas? Giselle. ¿Y ella? ¿Y tú Poloché? Ah, bueno, ya tú sabes, gracias amor, suerte. Amelo, ¿cómo nos está pasando en el carnaval? Bien. ¿Cómo tú te llamas? Jadiel. Ya, somos, sí, más, sí, en digital, DJ Patrón Cotorra. ¿Cómo tú ve el ambiente? ¿Quién tú crees que va a ganar de los que están participando en la vuelta? Yo lo veo bien y creo que van a ganar los caribeños. ¿Los caribeños? Ah, bueno, los caribeños son la para. Muchas gracias, mi amor, que la pases bien. ¡Los caribeños! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que mi amor y tú? Bien mi amor ¿Cómo la está pasando aquí el carnaval? ¡Súper super bien! ¿No le ve aquí lo飛z qué está aquí en tus bane actuales? Caribeño ¿Tú crees que los caribeños son la para? ¡Sí, claro! ¡Ya! Entonces que la siga pasando bien y tú mi amor, ¿todo bien? ¡Esell me safety! ¡Que saluda y seguimos! ¡Viva los pobres! 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 ¡Viva los pobres!